A Luz Raquel Padilla la quemaron viva, la golpearon, le rociaron solvente y le prendieron fuego. ¿La razón? Aparentemente para sus agresores tener un niño autista de 11 años. Luz Raquel Padilla Gutiérrez falleció tras ser agredida por tres hombres y una mujer quienes le rociaron alcohol y le prendieron fuego a unas cuadras de su casa en Zapopan, Jalisco. Los presuntos culpables la atacaron el sábado 16 de julio en un parque vecinal en la colonia Arcos de Zapopan y según testigos que estaban en la zona, los agresores huyeron del lugar. A pesar de que fue trasladada al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, ya tenía quemaduras en un por lo menos 90% del cuerpo. Diversos medios de comunicación afirmaron que el agresor había sido su expareja, pero esto es falso. Uno de los presuntos responsables del asesinato se entregó ante la Fiscalía de Jalisco y asumió el crimen de odio que acabó con la vida de Luz Raquel. Presuntamente era el vecino que la había amenazado. Cuando le prendieron fuego, llegó su mamá porque enseguida le llamaron y ella señaló directamente a la persona agresora. Los policías enseguida se fueron a la casa de esta persona a buscarla. Obviamente no estaba. Entonces no entiendo por qué dieron esa información, que fue su expareja. Al papá de Bruno tiene años que no sabe nada de él. No tienen contacto. Luz no tenía pareja. Y en ese momento Luz señaló al responsable de los hechos. Luz Raquel vivía sus días entre los cuidados de su hijo, el activismo autista y las amenazas constantes. Desde hace tiempo había reportado en sus redes sociales que sus vecinos le dejaban mensajes de odio. Grafitis en las escaleras con recados amenazando con matarla y quemarla viva hasta agresiones físicas. El primer ataque con ácido lo vivió en 2022 en las escaleras del edificio donde vivía. Su vecina le aventó cloro industrial, un ácido corrosivo que le ocasionó quemaduras en el cuerpo y una lesión en el seno izquierdo. Estos crímenes de odio hacia las mujeres dejan un mensaje muy claro. La intolerancia y el desprecio de sus agresores. Sin embargo, Luz ya había denunciado ante las autoridades, pero no fue escuchada. Luz ya había denunciado a sus agresores. Denunció hace dos meses, tuvo una agresión. La mamá de esta persona, que es su vecino, le arrojó cloro industrial en un pecho, se lo quemó en el pecho izquierdo. Yo tenía mucha comunicación con Luz, día y noche estábamos hablando. Resulta que ella necesitaba una cirugía plástica, una de reconstrucción, debido a esta agresión. Tan solo, hasta enero de 2022, se conocían 28 casos de ataques con ácido en nuestro país. Sin embargo, el Estado no los contabiliza, pues no hay cifras oficiales. Y este tipo de ataques ni siquiera están tipificados como delito. Solo son considerados lesiones agravantes en el Código Penal Federal. Ya había denunciado, denunció muchas veces, nunca le tomaron en cuenta, nunca le hicieron caso, argumentando que eran chismes vecinales, entonces no le quisieron dar el pulso de vida. Y por eso sucedió esto que sucedió. Luz Raquel solo tenía 35 años y pertenecía al colectivo Yo Cuido México, que tiene como iniciativa visibilizar el cuidado como trabajo y como derecho. Era madre de un niño con autismo, un trastorno que afecta el desarrollo del cerebro y que puede ocasionar diversas crisis cuando están estresados o expuestos a ambientes con mucho estímulo. Y este tipo de crisis que sufría su hijo de 11 años fue el pretexto de algunos de sus vecinos para violentarla y amenazarla. Incluso dos días antes de ser quemada, una de sus vecinas envió una patrulla a su domicilio por el ruido derivado de estas situaciones que experimentaba su hijo. Luz Raquel había pedido a las autoridades que la protegieran por las amenazas que recibía constantemente en el edificio en el que vivía, un lugar en el que se supone tanto ella como su hijo debían estar y sentirse seguros. También había solicitado ser integrada al programa Pulso de Vida, en el que se les da un dispositivo con un sistema de geolocalización que, en caso de emergencia, envía una alerta al C5 de Zapopan para recibir apoyo policial de forma inmediata. Y eso también le fue negado. Pues las autoridades consideraron que las amenazas que recibía no eran causa suficiente. Ante la muerte de Luz Raquel, Juan José Franji, presidente municipal de Zapopan, externó sus condolencias a las personas cercanas a ella y aseguró que contarán con todo el apoyo de su gobierno y de la comisaría de la policía municipal. Ella cuidaba 24 horas, los 7 días de la semana a Bruno. Ahorita el niño está a cargo de su abuelita. El día de ayer tuve una reunión con el alcalde Juan José Frayé él se va a hacer cargo y se comprometió a darles una pensión vitalicia a Bruno y otra pensión a su abuelita para que no tuviera la necesidad de trabajar y que se dedicara completamente al cuidado de Bruno. Y espero que ya que no hicieron nada por la seguridad de Luz ahora sí se hagan cargo de la situación tal y como lo prometieron. Pero ese apoyo lo hubiera hecho mucho antes, en lugar de ignorar la ayuda que pedía y sí, dejarla sola. Si las autoridades hubieran actuado con rapidez, quizá la historia sería distinta. El delito se investigará como feminicidio. Sin embargo, el colectivo al que pertenece a Luz, Yo Cuido México, exige que sea investigado como crimen de odio. Pues a Luz no la asesinaron por ser mujer, sino por tener un hijo autista.